¡Suscríbete al canal! ¿Te das el rulo, Bob? ¡Vce, preparado! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Vce, listo! ¡Tú pagas! ¡Sí, controlo! ¡¿Eh?! ¡Vce, preparado! A ver, pues aquí está Mulder, que es Terran Aquí está Silent Bob, que es Protoss Y aquí abajo Juan Heitor, que es Protoss también Que es lo normal Sí, la partida, ven la partida y me escuchan a mí A vosotros os tengo en el móvil Vale, aquí tengo un cel por aquí Tienes que haber entrado por detrás de la... Tienes que haber entrado por detrás A ver si tienen la piscina allá, por si venían Métete por atrás, métete... Vale, 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 esa la tiene Esa la tiene Sí, cérrate Ben Mulder No, tranquilo Yo creo que podemos salir y meternos aquí A defender Vale, yo estoy encerrado, ¿eh? Tres Zerg Vale, me voy a venir con perros a la de ya, ¿eh? ¿Cuántos te siguen? ¿Tres? Un Protoss O sea, un Terran Salte, salte, Bob Salte, salte, que te encierra Salte, que te encierra Salte, que la pierdes Mira, ahí están los perros Malder, ahí los tienes Lleva curros a reparar Lleva curros a reparar Bueno, no, no, no Lleves curros, te da igual, nada Bob, te van a ti, ¿eh? Vale, voy yo, tranquilo Voy yo, voy yo Ataca, ataca, concurros, ataca Bob, que son cuatro perros, tío Son cuatro perros de mierda Mueve el CA Si quieres Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo hacia mis marines Que te lo matan ¡Muevelo, Bob! Vale, Bob, tranquilo, tranquilo Tienes que venir aquí, ¿eh? Estoy llenando alitas Tienes que sacarse al CA ya, Bob Mándalos, mándalos, mándalos No, no Los curros los pierdes No, yo mando ¿Nos habéis fundido ya? Bob, Bob, Bob ¿Qué hacen tus curros aquí? ¿Qué hacen tus curros aquí? Te lo mando para arriba ¿Qué dices, loco? Pero quédate ahí No te muevas de ahí, tú Vamos a pillar los ojitos, ¿eh? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Me vas a dar órdenes? Todos a una, chicos ¿Qué está pasando? Anexo completado Estoy fatal, tío Tengo 900 de mineral, ¿sabes? ¿Cuánto quieres? ¿VC preparado? No, no, ya los tienes ¡Uf! Hay quien ahí Bob, saca los curros, saca los curros Bien Vale, malde, malde No, 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 no te muevas No te muevas, papá, ayúdame Buena, J No, ahora ya no tiene nada que hacer A ver, lo malo Mira, por ahí van J, van para ti, ¿eh? No, no tienen nada que hacer ahí Vale, vale Lo que hay que hacer es expandirse, ¿eh? No, espérate, espérate Vamos a ir juntos Pero no vayos solos Porque estamos jodidos Tenemos que ir todos a por este, por ejemplo Yo en breve tengo los marines con escudo Y estoy mejorando este impact también Vale, malde Malde, mete Mete reactores En lugar de tanta barraca ¿Quiere mespeno? Algo te puedo dar No mucho Te mando a 150 A ver, ¿tenéis observers? Pues si vienen con invisibles O no, invisibles ¿Qué cojones? Pero observers Para meterlos por aquí Vale Los dos a rayos ¿Puedes ir? Bueno Mirad, a ver ¿Quieres bronca, chaval? Gas de espeno insuficiente ¿Quieres bronca? V.C. Pero antes de la espera Hace falta más la mierda de esa, macho Armado y listo Todos abran paso Allá voy V.C. Valder Si, pero tienes que subirlos Estoy subiendo ataque y defensa más uno Y tengo ya escudo, steam Para que apunte de completarse Tres, tres Vale, perfecto Adelante Armado y listo V.C. listo Mejora completada En la retaguardia ¿Quieres bronca, chaval? Vamos a voltear Algunos escáneres, Valder Porque no haya unidad suficiente ¿No? ¿Te sobrará algún scan? Buena Vale, pájaro Mutas Valder Mueve aquí tu Mueve la mitad de tus marines Aquí La mitad La mitad Solo la mitad La otra mitad Deja la puerta Y... Te vas a estrobar un poco Ahí Pero bueno No pasa nada Y si haces alguna torreta Ya lo petas Mira el héroe El héroe de la partida Ahí está Míralo El héroe Te puedo pasar A los 200 Te paso a los 200 Toma 100 más ¡Eh! Hay un Moodle por aquí Sí, lo he escuchado ¿Qué está pasando? ¿Me vas a dar órdenes? Campo de minerales agotado Lista para darme el piro ¿Quieres bronca, chaval? ¿De dónde vais todos vosotros, locos? Espero que esto merezca la pena Espero que esto merezca la pena No hay suficientemente energía ¡Abran paso! ¡Vaya voy! Lista para darme el piro ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Habéis visto lo que hay aquí? Eh... Bestelings Bombitas ¡Tranquilos que de aquí no pasan! ¡Oh, oh, oh! Espero que esto merezca la pena ¡Uy, este listo! ¡No lo dudes! ¡Uh! ¡Qué sanguí! ¡Mira qué sanguí! ¡Mira qué sanguí! ¡Mira qué sanguí me han hecho! ¡Cuidado con los marines, eh! Sí, le voy a dejar el zau... Venga, vamos Cuidado, cuidado con esos rayos ¡Y ahora qué! Espero que esto merezca la pena ¡VC, he preparado! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Estaba esperando! ¡¿Quién quiere? ¡Abran paso! ¡VC! ¡Están atacando la base! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy! J, abajo, tu base ¡Están atacando la base de nuestros aliados! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde vas ya? ¿A quién han matado? ¡Vamos, vamos! ¡Armado y listo! ¿Quieres bronca, chaval? Bueno, Maldir ¿Tienes torretas por aquí puestas? ¿Marines o algo? ¡No! ¡No trabajo, eh! ¡Están atacando la base de energía! ¡Están atacando nuestros aliados! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Todos a una, chico! ¡Me vas a hacer! ¿Quién quiere un poco? ¡Es la beta guardia! ¡Recibida! ¿Qué está pasando? Espero que esto merezca la pena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Vuelve para arriba, Maldir! ¡Uf! ¿Quién se pira? ¡Me has asustado! ¡Venga, hombre! ¡No me jodas! O sea, voy a llegar allí Pues eso Cuando San Juan más que el dedo ¿Y ahora qué? ¡Te estaba esperando! Están atacando la base de nuestros aliados ¡Venga! Esto es el low motion, ¿no? La partida ¡Malas noticias! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¡Con calma! ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Están atacando la base de nuestros aliados Espero que esto merezca la pena Están atacando a nuestros aliados ¿Quieres bronca, chaval? Sí, señor ¡Me muero de gana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién quiere un poco? Están atacando la base de nuestros aliados ¡Que no, hombre, que no! Espérate, ¿dónde vas ya? Están atacando a nuestros aliados ¿Quién quiere un poco? Joder, ¿y dónde crees que estoy, cachondo? Mira ¡Venga, cae, cabrón! ¿Qué son las mutas? Nada, olvídate ¡Protegue la base de abajo! ¡Protegue la base de abajo, Mander! ¿Qué es hacia dónde va a ir? ¡Mueve hacia mí, hacia mí! ¡Buena! ¡Bueno, esos rayos! ¡Muy bueno! ¡Venga, vamos a por este imbécil! Hombre, claro, vamos ya No sé si he cogido alguna subida de vuestras, eh Vamos aquí Jota, pasa por aquí con los rayos A ver si estuvieran ahí ¡Cuidado con los bailings! ¡Cepillar los bailings! ¡Jota, déjame pasar, maricón! ¡Dios, me mata! ¡Dios, la queman el liado, tío! Bueno, les hemos fundido, ¿no? Por lo que veo Sube Jota con los rayos ¡Venga, venga, 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 venga! Esas mutas caen Esas mutas caen Y los envilizadores y todo, eh Hay que fundirles ¡Venga, venga, 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 venga! Estudar en ese oro ¡A ver, cógelos tú! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy esperando! ¡Armado y lío! ¡El golpe salvavidas ha llegado! Vale, ya nos he llevado ¡Voy a ver si... ¡Mira que hay aquí! ¿Quieres bronca, chaval? Sí, sí, entra ahí No, bueno, cárgatelo si quieres Pero entra, entra, entra a esa base Pues estoy expandido ¡Venga, otra vez, macho! Bueno, mira, así me da tiempo a mí crear ¡Armado y listo! De sacar tores Mal de sacar tores Mando aquí los tores, ¿eh? ¿Tení minerales para pasarme? Así en cantidades industriales Ok, entonces nada Hay que expandirse otra vez, ¿eh? Si no, nos van a coger la delantera ¿Qué te va, qué te va? Si son marines, vete Si son mutas Traes a loro, a loro, a loro Jota, a loro, traes a loro, traes a loro No puedo esperar Afirmativo Torra y llegada Campos de minerales agotados Armado y listo Espero que esto merezca la pena Me vas a dar orden Campos de minerales agotados Valder, ¿te vas a expandir ahí abajo? Vale, me voy ahí arriba, a loro Necesito minerales, ¿eh? Urgentemente Venga Dale, Valder Armado y listo Espero que esto merezca la pena Están atacando a nuestros aliados Nos vendría bien un poco de ayuda Armado y listo ¡Ay, me fallo que me entra en mi base! ¡Vamos, corre! Sí, hacen falta ahora ellos en mi base, sí Nada, me rompe la base, me la petan Buena No, las mutas fuera Las mutas han caído enteras, ¿eh? Malde, te lo han ido subiendo a tres ya Espérate, que tengo dos putos perros en mi base dando por culo A mí la legión Con los rayos, con los rayos te lo fundes Déjamelo, J, déjamelo, déjamelo, déjamelo un poquito Mira, mira, mira cómo es Mira cómo caen las mutas Mira cómo desaparecen ¿Tú ves mutas? Yo ya no veo ninguna muta Ojito con ese de abajo, ¿eh? Oye, J, ¿puedes con lo que tienes ahí abajo? Mira lo que se está juntando, ¿eh? Vamos a reventar ese puto cer, venga Un momento, voy a pasar por aquí, ¿vale? Necesito minerales, chicos, para expandirme Necesito 400 Dale, porfa De puta madre, tío Venga, se ha ido a tomar por culo Espero que esto merezca la pena Recibido ¿No están mineando aquí? Oh, mira qué regalito me he encontrado Mira qué regalo Oh, qué regalo más rico Se necesitan más depósitos de suministros ¿Quieres bronca, chaval? No lo dudes Están atacando a nuestros aliados No hay suficientes minerales Bueno, voy a arriesgarme con... No hay suficientes Están atacando a nuestros aliados Me has asustado Están atacando a nuestros aliados ¡Eh, eh, eh! Los rayos, los rayos ¡Ch, ch, ch! Aquí, chicos Venga, adiós, las bombitas ¡Uf, me funden aquí, eh! Me funden, me funden Me han fundido Los marines Y yo he subido a uno nada más, tío A ver, a regruparse Los entretengo un ratito Pero poco, ¿eh? Bueno, seguramente en mi base Está la cucucilla No hay suficientes minerales Están atacando la base Están atacando a nuestros aliados No hay suficientes Están atacando a nuestros VCL Están atacando la base De nuestros aliados Como me pillen la base de arriba Me la lian Buena, muy buena, muy buena Sí señor, Bob Sí señor Sí señor, J Sí señor Sí señor Reventad ahí Reventad, reventad No le deis tiempo No le deis tiempo Malas noticias No puedo construir aquí Están atacando a nuestros aliados Y no hay suficiente energía ¿Quieres bronca, chaval? Estamos en ello Muy para allá con lo que tengo Estoy en ello Vamos a empezar a barrer de abajo a arriba, ¿vale? Así en esta dirección Tengo 5000 de Vespeno, tíos Eso no lo he dicho A ver Está levantada, tío A ver, te mando 1000 a ti, J Mira a ti, Bob Y mira a ti, Malder Buena Ven aquí, ven aquí Curritos para mí A ver si se le van a caer los pestering ya Y estos que bailan Mira cómo bailan Uy, cabezones, J Mira, tus favoritos Ahí están, ¿no ves? ¿Dónde? Venga, otro que abandona Os recuerdo que habéis querido abandonar dos veces, ¿eh? Un par de maricones A dar órdenes Espero que esto merezca la pena ¿Qué estaba? ¿Quién quiere un poco? Hecho Están atacando a nuestros aliados Que alguien me saque de este lío Están atacando a nuestros aliados Venga Sí, señor Buena, 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 buena Buena, 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 buena Plata, chicos Me he clasificado plata Por fin Eh Me he salido de la gráfica, ¿eh? 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 Gracias.